Creía que no había cartas y creo que sí hay, creo que hay varios buenos perfiles. He escuchado con atención o leído con atención y veo varias mujeres, ¿verdad? Veo a Claudia Ruiz Macié, veo a Xochitl Galvez, veo también, por ejemplo, a Enrique de la Madrid, veo a Santiago Ucril. Creo que son buenas cartas para dar la batalla el siguiente año y a veces creo que el presidente cae en la sorbe de creer que ya ganó la pelea sin siquiera comenzar el primer round. Yo creo que va a dar para mucho este año, ¿verdad? Y que si no cumple, ¿verdad? Que si no trabaja duramente, que si no responde con resultados a las y los mexicanos, pues así como en el 2012 cambió de PAN a PRI y luego como en el 2018 cambió de PRI a Morena, pues probablemente cambie de Morena a otro partido porque todo depende de los buenos resultados y de los logros que como gobierno le demos a la gente.